en esta ocasión voy a estar trabajando en lo que es las viseras o las ambas de un impala es clásico y este am para hacer estas viseras se pueden hacer de tres maneras una la que viene dos la que voy a hacer y hay otra manera más de cómo se puede hacer este yo lo voy a hacer la voy a hacer toda nueva voy a hacer el cartón porque originalmente como viene trae un pedazo de madera y de ahí viene trae una capita de fondo un octavo y después trae el material y trae un band en a todo alrededor es así como viene originalmente yo le voy a hacer este cartón lo voy a forrar con fondo un octavo y de ahí lo voy a tapizar en el material que va a llevar eso si notan este cartón es de un milímetro de ancho y este a un lado a lo largo el cartón se dobla pero a lo ancho el cartón no se dobla no perdón a lo ancho el cartón no puede doblar uno pero a lo largo no se dobla mejor se quiebra y yo estoy haciendo las viseras estoy utilizando una tijera de cortar lámina para cortarlo porque estoy cortando doble pero este esto se puede cortar con una tijera normal también lo único que la tijera de corte que tengo perdón de cortar normal la de cortar material también le he sacado filo está bien filuda y no la quiero a desafilar cortando este cartón y sirve de que aquí de una sola vez corto los dos dos corto doble esta tijera me ayuda mucho avanzar a mí y claro en veces cuando uno está acostumbrado a usar la lea se ampolla le hace el blister en la mano a un show pero ya una vez acostumbra entonces ya uno puede cortar normal aquí tengo los dos lados y hay que asegurarse de que no quede como se dice bordo en el cartón si por ave motivo les quedan bordo asegúrese de lijarla para que eso no se eche de ver en el material cuando yo digo bordo es cuando uno corta en veces no queda derechito el corte asegúrese de lijarla para qué este a eso no sé si debe en el material ya tengo uno corte y hago lo mismo con el otro este le tiro una raya en medio y ahí le más o menos le corto con una navaja para que se ha ayudado a doblar más rápido no te le corto con una navaja y eso hace que el material doble mucho mejor y dobla y hago lo mismo corto igual que hice con el otro ahí lo tengo y que les quede parejo los dos lados y por algún motivo no le doblan parejo este eso no va a estar bien cuando lo corten se va a ver un lado más salido que el otro y eso no va a estar pienso aquí tengo yo lo que es el la visera ya ya le puse una capita de fondo un de un octavo se alcanza a apreciar muy poco ahí pero ahí tiene cuando ustedes estén pegando el baile en la visera cuando lo hagan todas nuevas no la jalen no tengo nomás lo dejo caer y no lo jalo no te no lo estoy jalando nomás lo estoy dejando caer pegando una para nada se jala porque porque les va a encoger el cartón y no queremos que nos encoja el cartón ya una vez pegando los dos lados de lo que hay que hacer es hacerle un saque y aquí hay que tener un poco de cuidado como estemos haciendo este saque porque porque no le queremos hacer el saque muy muy adentro muy profundo porque se va a estar de ver y también nos va a quedar una arruga por eso tenemos que hacerlo con medida allí no tengo el saque que le hice ese saque bien importante no hay que hacerlo tan adentro porque no se echa de ver y las arrugas que les queden en las curvas hay que repartirlas no nomás hay que dejarlas en una sola sección de la curva en una sola parte de la curva no hay que repartirlas en toda la curva aparte de eso algo más que se le va a estar haciendo todas esas arrugas no pueden quedar así hay que cortarla hay que disminuir las porque cuando se esté cosiendo eso no va a alcanzar a empalmar bien el material con el otro y se pueden echar de ver hasta incluso el gruesor de eso puede hacer que falle la máquina que quiebre la aguja o que reviente el hilo y cuando estemos cosiendo esto no creemos que para nada vaya a fallar la máquina estoy pegando el otro lado de la visera y en ocasiones cuando el tiempo está bien frío este vino este vinil se pone bien tieso bien duro y hay que hacerlo hay que ablandar la fuerza con un hit gano una cosa que tira aire caliente hay que hacerlo ablandar con eso pero ahorita el tiempo está bien caliente teniendo mucha calor no hay necesidad de utilizar eso eso es nomás cuando está haciendo demasiado frío que el material este no se presta hasta el club que utiliza uno para hacer esto en veces no se presta no seca y se pone bien difícil yo aquí tengo esto ya esto lo tengo listo para coserlo y lo único que ahora hay que hacer el otro hay que hay que cortar las arrugas ahora que les mencionaba noten hay que rebajar al máximo esas arrugas del material cuando es vinil se forman esas arrugas cuando estela se forman pero se forman menos sobre nosotros tenemos que rebajar las a que quede casi a nada lo más que podamos ahí para que eso a la hora de coser no nos vaya a estorbar no nos vaya a quebrar la aguja y hasta incluso no vaya a reventar el hilo eso tiene que dar planito besando un lado del de la visera con el otro lado de la visera la tijera está bien filuda está bien filosa y es bien importante que uno tenga la herramienta esté lista como por ejemplo tengo la tijera bien filuda porque porque así le hago menos presión para que corte y eso hace que uno no se haga como cayó su ampolla en la mano blister ahí tengo ya la visera ya lista tengo ya las dos listas aquí tengo esta lista para coserla también y esta es la madera que lleve en medio y yo la voy a estar cosiendo y la máquina ya no me falta que asegurarme que esté cosiendo bien para este tirar esta costura no tiene que fallar la máquina en esta costura porque esto es notable esto le quede en frente al cliente en frente y hay que asegurarse que ve ese bien todo y hay que coserla ya lo tengo y voy a empezar a coser yo siempre empiezo del lado de afuera de la visera noten de dónde empiezo siempre yo he empezado así así me he acostumbrado yo he visto algo otros que empiezan al revés pero el resultado es el mismo es que no más es cuestión de estilo de trabajar ellos se acostumbraron a trabajar así y yo me acostumbré de trabajar del otro lado pero al final el resultado es el mismo y eso es lo que importa el resultado yo aquí lo tengo y voy a empezar a coserlo para coser esto no hay que ir tan rápido aquí es un poco despacio no hay necesidad de apurarse y este ya al tener la visera lista hay que hacerle tracking hay que rematar el hilo porque si no se puede coser o hay que dejar un poco sobrante para este hacerle nudo si no tienen la práctica hacer esto vayan despacio lo más importante es de que le quede derechita la costura eso es lo más importante de todo porque se nota este toma es el tiempo llevenlo despacio y que la máquina le vaya a coser derecho que no le vaya a reventar el hilo en esto noten como lo llevo despacio en la primera que estoy haciendo son dos ya por lo general la segunda uno ya cose más rápido ya con más confianza eso es normal y hay que asegurarse que los dos laditos queden parejos que no vaya a quedar un lado más salido que el otro y despacio en estas curvas un poco despacio y aquí la tengo ya está esta viscera ya está lista esta es la de la del motorista dirán pues como sabe que la del motorista no son iguales los dos lados no es igual a el lado el pasajero con la del motorista yo ya tengo una cocida de una maestro recortando de las hebras de hilo y ahora lo que va a hacer es coser la otra ahí la tengo ya está ya está nota en la puntada no sé si alcanzan a ver ahí está derechita es así como ahora hay que coser la otra y siempre pienso del mismo lado no te uno tiene que tener el mismo color de hilo abajo y arriba porque si tiene otro color de hilo a arriba que no sea igual al de abajo este se va a echar de ver porque se está cosiendo como como al mismo lado y las vísceras no son iguales soy tengo ya la visera no me queda nada más de que de la gracia por haber visto este vídeo espero les haya gustado esto es en cuanto a cómo tapizar las vísceras de un impala clásico suscribanse al canal este del enlace le gustó y nos vemos el próximo vídeo chao chao